Nos presentamos en primer lugar, yo soy Antonio Reyes, tutor de Residentes de la Especialidad de Radiofísica Hospitalaria y me acompaña Jordi Tarrax, nuestro R1 que os hará la presentación de la especialidad y luego pasaremos a hacer las preguntas que tengáis cada uno de vosotras. Juan Miguel. Nos voy a presentar, soy el R1 de aquí el Hospital Clínic y bueno, vamos a ver la presentación que os hemos preparado para poder ver un poquito la especialidad dentro del Hospital Clínic de Radiofísica Hospitalaria. Como veis, la primera diferenciación quizá entre los otros servicios es que la Radiofísica Hospitalaria en este hospital está incorporada dentro del Servicio de Oncología Radioterapia y por lo tanto somos una sección dentro del servicio. Para empezar vamos a ver las principales rotaciones y cómo se estructuran en nuestro hospital donde como R1 empezaremos por radioterapia y ya como R2 vamos a Medicina Nuclear y Protección Radiológica y en R3 a Radiodiagnóstico. Una de las particularidades de este hospital es que radioterapia se ve dividida entre dos, el R1 que haces todo un año y ya como R3 los últimos seis meses que se consideró que era realmente útil incorporar o volver a la radioterapia debido a que es la subespecialidad la cual muchos de los que vais a ser residentes os vais a dedicar después ya como adjuntos. Durante la residencia más o menos dentro del hospital se hacen unas cuatro guardias al mes y como R1 y R2 estas guardias están dedicadas exclusivamente a la realización de medidas, control de QA de los equipos y ya como R3 realizas unas guardias de mayor responsabilidad como adjunto en el cual te hace responsable durante la tarde de cualquier problema que surja durante los tratamientos y aparte es de tu responsabilidad el control de calidad del acelerador de radioterapia externa. Yendo un poquito ya más concreto a cada una de las rotaciones, tenemos la parte del equipamiento en radioterapia. Tenemos actualmente dos Truebeams en la sede Villarroel, un equipo de radioterapia superficial con el GULMAI, después llevamos a braquiterapia con el Ectaumicroselectron y radioterapia intraoperatoria de electrones con un LIAC de Sordina. Como veis está dividido como 2 más 2 y 1 más 1 y el principal motivo es que actualmente está planificado, organizado abrir una sede en Granollés y por lo tanto como voy a explicar más adelante vais a poder ver realmente toda la puesta en marcha de los equipos y del TAC y del hospital, la sede entera en sí. Como los roles separados entre R1 y R3, básicamente se ve lo mismo, dosimetría clínica, física y las diferentes rotaciones, pero con una separación de roles. Como R1, como he comentado, te haces responsable del CUA de braquiterapia superficial e intraoperatoria y ya como R3 entras en el acelerador de externa. En rotaciones típicas o estandarizadas en cada uno de los años hay la rotación interna con los médicos de oncoradioterapia y después en R3 la típica que es la rotación con el ICO donde se ve radiocirugía y braquiterapia debido a que aquí en el Hospital Clínic solo hacemos braquiterapia ginecológica. De rotaciones opcionales tenemos actualmente nuestro R2 que es el R3 que irá a ver a protones y también una rotación que está muy estandarizada, lo único que se hace cada dos años o, es decir, se agrupan los diferentes residentes para poder ir que es única realmente en todos los hospitales del Estado español que es la rotación de resonancia magnética. Esta rotación se hace en la Fundación Pascual Maragay en el mes de agosto donde vais a poder ver la actualización que se hace de software y de hardware de los equipos donde viene la empresa fabricante, los técnicos, los físicos de allí y tú te incorporas a su equipo para intentar ver sus mejoras y diferentes software que se incorpora para ayudar a los médicos a diagnosticar las diferentes malatías, especialmente en el Alzheimer. Una cosa especialmente a destacar es que justo entrar casi solo tendréis un mes de estabilidad y ya vais a poder ver la puesta en marcha de toda la sede de Granollés con la puesta en marcha o commissioning de los diferentes PROVIMS, que serán dos, y del TAC de simulación. Y por lo tanto consideramos que además de quizá la puesta en marcha más o menos generalizada de los hospitales de todo el estado que se está produciendo con los recursos o las subvenciones del INVEAR, aquí hay la gran complejidad de realmente poner en funcionamiento toda una sede, cosa realmente única y que se ve en muy pocas ocasiones. Vamos allá a medicina nuclear, donde el equipamiento básicamente son tres gamma cámaras. Una de ellas será comisionada o se cambiará durante este año y la otra que es digital. También se tiene una gamma cámara portátil y un PET-TAC. Dentro de las diferentes responsabilidades o competencias que se desarrollan en medicina nuclear, quisiera destacar la parte de ganglio sentinela, la cual somos un centro muy especializado en esta técnica. Y después la dosimetría de diferentes radiofármacos, que se está realmente incorporando ya en muchos hospitales, pero que equipáis a poder ver. Un realmente punto fuerte de nuestro servicio de medicina nuclear es el procesamiento de imagen con medicina nuclear, puesto que la adjunta responsable de radiofísica en aquel servicio es una gran especialista en esta técnica, además de gran investigadora. En la parte de protección radiológica se encarga de la cobertura de cinco instalaciones radioactivas, porque el Hospital Clinic es un centro con gran capacidad o muy grande que tiene diferentes sedes repartidas, entre ellos las instalaciones radioactivas de la sede central de Villarroel de radioterapia y medicina nuclear, y después ya los centros de investigación, los laboratorios y la instalación radioactiva que tendremos en Granolles. Los típicos competencias que se pueden encontrar en los otros hospitales también se van a desarrollar en nuestro servicio, cálculo de blindajes, control de contaminación o cálculo dosimétrico. Y en radiodiagnóstico exactamente lo mismo, tienes la cobertura de diferentes sedes, el Hospital Clinic, la sede central, la sede de maternidad, Plató, el CAPS-B de la parte izquierda de Barcelona y Barna Clinic. La capacidad de equipos es de unos 70 en todo hospital y a destacar sería la incorporación desde hace ya algunos años con un adjunto de radiodiagnóstico que sería la implementación del software de gestión de dosis, el cual muchos hospitales ya van a tener que incorporarse durante los próximos años. La formación que se encuentra actualmente es la típica en todos los hospitales que es el curso fundamental de física médica y además el curso de instrumentación en medicina nuclear. También hay la formación transversal propia del Hospital Clinic. Cabe enfatizar que estos cursos son totalmente financiados por el hospital, tanto el curso de BAEZA, el fundamental de física médica, como el de control de calidad y por lo tanto los únicos gastos que debería realizar o hacerse cargo el residente sería la manutención en la propia residencia cuando se está en la estada allí. Otra de las cosas particulares de nuestro hospital en el Clinic es la posibilidad de hacer prácticas en el grado de Medicina y Ingeniería Biomédica, el cual te acredita como profesor colaborador y se hace normalmente en las rotaciones de radioterapia y medicina nuclear. Aparte dentro de la protección radiológica y la formación a personal sanitario cuando hay formaciones del ante cómo actuar ante incidentes de las instalaciones radioactivas. Uno de los otros puntos fuertes del clínico es la investigación. Es decir, somos un hospital de tercer nivel y aparte con una gran implicación en la investigación. Tengo que decir que es un hospital al cual la carga asistencial da posibilidades a desarrollar esta práctica de forma habitual dentro del servicio y por lo tanto se desarrollan múltiples proyectos dentro. En radioterapia el más fuerte o el proyecto más grande, el cual también ha recibido diferentes premios es el alineador de radioterapia intraoperatoria, único en todo el estado, cual es el diseño directamente de un prototipo para incorporarlo en la práctica clínica, dosimetría en vivo de unos detectores realmente novedosos que sean los centelladores plásticos, TGRT, multiláminas, delimitación con inteligencia artificial y SRT pulmonar. Algunos de ellos hay colaboración realmente estrecha con Ingeniería Biomédica, medicina nuclear, en la universidad y los propios clínicos y médicos del servicio y lo mismo sucede en los otros servicios como es medicina nuclear, especialmente dedicados en desarrollo de software, inteligencia artificial y procesamiento de imagen y en radiodiagnóstico y protección radiológica, que como he comentado es el CAELUM, este software de gestión de dosis, el que actualmente tiene un papel más importante dentro. Toda esta tasca de desarrollo también en la investigación hace que haya unos estándares más o menos a cumplir, que serían unas tres comunicaciones a congresos durante la residencia. Estas comunicaciones el hospital da unas facilidades y es que si tú eres primer autor de estas comunicaciones también te paga la inscripción y dentro del servicio siempre se intenta buscar la mayor financiación para que el ponente o la residente que tenga que ir en estos congresos tenga que sufragar el mínimo gasto, ya sea la financiación del hotel o del desplazamiento. Actualmente se intenta hacer unas dos sesiones al año, es decir, dentro del servicio de radioterapia, tanto como en medicina nuclear, hay unas sesiones más o menos estándar donde se comentan las líneas de investigación que están actualmente activas dentro del servicio, aparte de sesiones de personal externo de otros servicios en el hospital, que nos permiten estar al día de la investigación y técnicas que se están llevando a cabo en los otros hospitales del estado. Y aparte la participación en la publicación, es decir, se incentiva mucho a que el residente pueda participar en una publicación durante su residencia, que es una cosa muy importante, la cual te da realmente la posibilidad de entrar directamente en el mundo de la investigación con la facilidad del hospital de participar en una de ellas. Bueno, solo recalcar, tal como he dicho al principio, pues que aquí en el hospital estamos divididos en diferentes servicios. Una particularidad que desde mi punto de vista, y también podéis comentarlo en los correos que tenéis a otros residentes, es una ventaja debido a que estamos en contacto con la parte clínica y el médico y no nos aislamos de la realmente al paciente y la tasca asistencial. Estamos dentro del servicio de oncología radioterapica, dentro del servicio de medicina nuclear y al servicio aparte de protección radiológica y radiodiagnóstico, que aparte de favorecer un buen ambiente de trabajo entre médicos y radiofísicos, te permite también estar involucrado en su tasca asistencial y conocer también sus competencias y su trabajo del día a día para intentar mejorar en sí tu trabajo como radiofísico. El horario, quizá para comentar, en el hospital clínico es de 9 a 5 y en radioterapia y radiodiagnóstico sería de 9 a 5, medicina nuclear es de 8 a 4. Y ya solo me queda, para finalizar, la presentación un poco del buen ambiente de trabajo que se crea con una foto de los anteriores resis, es decir, uno de ellos ya es adjunto y los tres actuales de derecha a izquierda que tendríamos Pepe, Sergi y yo, R3, R2 y R1. Y una foto del servicio de oncología radioterapica con los técnicos, enfermeras, enfermeros y los adjuntos tanto médicos como radiofísicos. Y hasta aquí nuestra presentación y quedamos ahora pues a disposición para poder conocer vuestras inquietudes con las preguntas. Esperemos algún momento de ver si alguno de vosotros tiene alguna curiosidad o pregunta para hacer. Y si no, pues daremos paso a los compañeros de Oncomédica. La rotación de protones. Justo me lo ha dicho hace no más que dos horas mi compañero de R2, pero la verdad es que no te puedo responder. En Dinamarca. Sí, Sergi me lo ha comentado, pero no me acuerdo ahora. En Dinamarca. En Dinamarca, exacto. En Dinamarca. Bueno, no sé si lo he comentado. Es esto, ¿no? Que uno de nuestros adjuntos está muy metido en el desarrollo del proyecto de las instalaciones de protones aquí en Cataluña. Es un adjunto que está dentro del Departamento de Salud que está también a mitad con el Hospital Clinic. Y por lo tanto hay más o menos buen contacto, facilidad de contacto con los centros de protones europeos. Y justamente gracias a esto es nuestro R2, Sergi, que ha tenido la posibilidad de ir a Dinamarca a ver protones como R3. Ah, ¿cuál es la hora de las guardias? Normalmente las guardias es por la tarde, no son guardias de 24 horas. Y el horario es cuando terminas tu horario laboral, es decir, a las 5 más o menos. Y claro, como R1 y R2 tienes la ventaja, ¿no? Que son de medidas y cuando más o menos las medidas o tus labores se han terminado pues podrías irte a casa. Y después y así como R3 tienes la responsabilidad de quedarte hasta que terminen los tratamientos, que sería hasta las 9, 8 de la tarde. Y después se incorpora la parte de realización del CUA, del equipo. Y por lo tanto depende ya de cuánto tardes. Oficialmente las guardias son hasta las 10 de la noche. No sé si sería conveniente facilitar tu correo electrónico. Vale, mi correo electrónico lo he puesto a principio de la diapositiva. ¿Cuántos adjuntos son actualmente? Ya lo comento en el correo. Actualmente en radioterapia son... ¿Cuatro adjuntos de jefe de sección? Sí, cuatro adjuntos de jefe de sección. En radiodiagnóstico y PR son dos. Uno por radiodiagnóstico y uno por PR. Y en medicina nuclear, uno. Ocho en total. Y exactamente, el correo que nos ha puesto ahora, gracias al compañero de audiovisual, la parte de tarrats, arroba clinic.cat, es mi correo institucional donde podéis hacerme cualquier pregunta. Si acaso lo dejamos aquí. Ya está. Yo lo damos por concluido para dejar paso a la siguiente especialidad. Ah, bueno, última. ¿Cuál crees que es el punto fuerte de la especialidad en este hospital? Claro. Bueno, creo que hay diferentes cosas, especialmente la rotación en resonancia magnética. Es una rotación única en todo el hospital. Es decir, no hay ningún otro hospital del Estado que revise una rotación de reso. Aparte, después, otro punto fuerte sería la investigación. Es decir, es un centro donde te permite compaginar la parte existencial con investigación. Y aparte, proyectos de investigación realmente potentes, con unos adjuntos que ya tienen su experiencia en este ámbito. Y aparte, son muy buenos en el ámbito asistencial. En medicina nuclear, como he comentado, es el ganglio y sentinela. La detección es una técnica realmente donde somos centro de referencia. Y no sé si Toni quiere apuntar alguna cosa más. Tal vez no se refiere solo a nuestra compañera Sara, no se refiere solo a temas de investigación, sino también a lo mejor asistenciales. Bueno, pues también emprendimos en primer lugar aquí en España la irradiación con electrones en radioterapia intraoperatoria. En braquiterapia, pues tenemos la suerte de contar con dos adjuntos que coordinamos habitualmente con la Sociedad Española de la Oncología Radioterapia y la Sociedad Española de la Física Médica. Las reuniones del Grupo Español de Braquiterapia y las reuniones de consenso. Y braquiterapia entiendo que también es una parte potente del servicio. Y bueno, desde la incorporación de unos adjuntos con muchas capacidades en temas de inteligencia artificial, se están llevando a cabo temas creo que muy interesantes en este campo. Tanto en contorneo como en temas de dosimétricidad de tránsito. Y ahora sí, disculpad, pero tenemos que dar paso a la siguiente presentación de la siguiente especialidad. Gracias. Gracias. Gracias.